Antioquia tiene un déficit superior a las 570.000 viviendas. En Urrao particularmente, se estima que existe la necesidad de construir al menos 3.468 casas, en su mayoría rurales. Un reto que tienen en la actualidad los gobiernos que buscan las formas ideales para cerrar esta brecha, causada por temas de corrupción o la ausencia de un PBOT pertinente con la realidad del territorio. Sabemos que llevamos alrededor de 12, 14 años sin una vivienda de interés social y son ellos los llamados acá a que vengan inclusive a organizar lo que llamamos esos proyectos sinestrados de administraciones pasadas, pero también a recoger esas personas que tienen esos sitios propios y esas urbanizaciones y que hoy por hoy ellos puedan decir si podemos acceder a una vivienda digna, como lo dice la Constitución. Y estamos también frente a este proyecto lamentable, además, donde está el sueño de tantas familias, donde queremos también con nuestra asistencia técnica acompañar a las familias que se titulan en esta vivienda como sueños de progreso. Desde la gerencia de Viva se manifiesta todo el interés de reactivar la construcción de vivienda a través del ahorro, el crédito y subsidios, además de la alianza con el Fondo Nacional del Ahorro y las propuestas de ferias que pueden impulsar los sueños de centenares de familias que anhelan un hogar digno. Vamos a revisar con ellos unos proyectos de vivienda que tenemos acá en el municipio. Está el proyecto Urraeño Sembrando el Progreso, que es un proyecto de 10 años, que viene provocando un malestar en unas personas que confiaron en ese proyecto. Queremos a través de Viva revisar, mirar cómo podemos rescatar ese proyecto. Y tenemos otros proyectos de vivienda que ya están ejecutándose a través de privados de comunidad, que son asociaciones de vivienda, para ver cómo conviva y municipio podemos apoyar para que se hagan realidad esos proyectos. Estamos cumpliendo metas juntos. Hemos asignado 100 mejoramientos. Una parte con financiación de regalías 100% y otra parte con la financiación 90-10, donde el municipio aporta el 10% y Viva el 90. Mejoramientos de 13 millones de pesos para 100 familias urraeñas, para que puedan tener un piso digno, un baño digno, una cocina digna. El Consejo hoy ha quedado con retos grandes. El municipio tiene hoy temas tan importantes como la actualización de su PBOT, temas tan importantes de presentar una política pública de vivienda para que los ciudadanos de Urrao se beneficien de ella. La realidad es que existe una necesidad latente de vivienda, pero también la intención de ayudar a desenredar los proyectos con el propósito de reactivar la construcción de vivienda prioritaria. Desde ya se cumplen expectativas con la entrega de 100 mejoramientos, 66 por regalías y 34 por cofinanciación que dan cuenta de la voluntad. Hay muchos pobladores y familias esperando el techo digno que toda la vida han soñado.